Es un gran orgullo para mí haber obtenido el primer guarda del Estado, si digo sin creérmela, pero pues siempre me he querido aplicar, siempre he querido ser centrado, me he enfocado en mis estudios, aun cuando a veces no hice cosas que me gustaban o nunca intenté cosas que a lo mejor me hubieran gustado, pero pues yo me siento feliz siendo como soy, llena de orgullo y le agradezco a mis padres, a mi familia, a mis amigos por todo el apoyo que me brindaron, porque si yo hubiera estado solo nunca lo hubiera hecho. Y pues, ¿qué esperaba de la prepa? Pues va a ser un cambio, nunca he estado en preparatoria, obviamente, no tengo idea de cuánta presión ejerce, cómo se siente el tiempo, cómo se sienten las cosas, pero bueno, pues hay un esfuerzo.